Diferencias entre presión intrapleural y tensión superficial. Ambos conceptos están relacionados con los mecanismos de la mecánica ventilatoria, es decir, la inspiración y la expiración. La presión intrapleural es debida a la presencia de agua entre las dos membranas pleurales que rodean los pulmones, que en realidad es una diferencia entre la fuerza de retroceso elástico de la caja torácica hacia el exterior y la fuerza de retroceso elástico de los propios pulmones que expulsarían el aire por las vías aéreas. Esa diferencia nos da una presión negativa que tiene una media en torno a los menos 5 centímetros de agua y que, como digo, es ejercida por esas fuerzas de interacción del agua en el interior de las pleuras. La importancia o la función de esta presión intrapleural es evitar la telectasia o colapso, cierre completo de los pulmones durante nuestras exhalaciones. De manera que, aunque hagas una exhalación forzada, tus pulmones siempre mantengan cierta cantidad de aire, un aire que llamamos volumen residual, en torno a un litro, un litro y medio, que es importante para luego poder hacer una correcta inhalación y que tengamos suficiente presión transpulmonar para hacerlo. Esta presión intrapleural, sin embargo, no es suficiente para la inhalación, para coger aire nuevo desde el medio externo. La tensión superficial, sin embargo, es debida a la presencia de agua, también agua como esta, pero en este caso en el interior de los alveolos. O sea, sería agua en contacto, sería agua aquí, en contacto con los neumocitos tipo 1. Este agua es necesaria para que no se sequen esas células. Una célula viva no puede estar en contacto con el aire. ¿Qué sucede? Que este agua, al estar en contacto con aire, que es lo que tenemos aquí, genera esta tensión superficial. Es una fuerza debida a la interacción de las partículas de agua con el aire, que es la misma fuerza responsable de que los insectos caminen por encima del agua. Bueno, pues según la ley de Laplace, se genera una presión, que es dos veces esta tensión superficial, partido por el radio. Es inversamente proporcional al radio. ¿Esto qué dice? Pues que se nos está generando una presión, una fuerza, que es la fuerza de retroceso elástico, de expulsión del aire por las vías aéreas, pero que va a hacer que las alveolos de pequeño tamaño pudiesen llegar a colapsar. Ahora, no sería importante para explicar las diferencias entre estas dos fuerzas, pero podríamos añadir que la presencia de moléculas de surfactante, que es un tensio activo, va a disminuir esta tensión superficial y de manera que va a evitar ese excesivo retroceso elástico. Pero como digo, eso no vendría a cuento ahora. Lo importante es que tengamos claro que la tensión superficial es una fuerza de salida del aire de retroceso elástico ejercida por esta tensión superficial. O sea, genera una presión de salida ejercida por la presencia de agua, mientras que la presión intrapleural es presencia de agua en las pleuras y evita el vaciado.